Mila Orozco es periodista, está en Mañanas Blue. Ahora son las seis treinta y un minutos de la mañana, hablando del gobierno, hablando de la paz total, el gobierno del presidente Petro ya tiene listo el proyecto de decreto para regular semillas, cultivos y uso de plantaciones de amapola, cannabis y coca para fines médicos, científicos de investigación e industriales. De entrada pareciera una copia o réplica del decreto que reguló el uso del cannabis con estos fines, si no fuera porque este propone este nuevo, la legalización de los cultivos existentes, de los que ya están sembrados y no tienen vigencia y no tienen ninguna licencia. Si bien ese es un cambio sustancial, la gran novedad es sobre la hoja de coca que sería para uso industrial, para la elaboración de fertilizantes, bioinsumos, polímeros, pigmentos, entre otros, todo alrededor de economía lícita. Los beneficiados de la licencia que tendría una vigencia de cinco años y que se podría renovar si se solicita serían organizaciones campesinas y comunidades étnicas ubicadas en territorios con incidencia del conflicto armado y del narcotráfico particularmente. Para ello deberán presentar un proyecto o intención a una entidad pública que podría ser bien una alcaldía, una gobernación o entidades nacionales o cabildos para que estos a su vez lo presenten al Consejo Nacional de Estupefacientes para solicitar la autorización para convertir y transformar la hoja que asociada al narcotráfico en economías lícitas. Como una medida preventiva para evitar que los recursos y los permisos terminen oxigenando el narcotráfico, que es la gran preocupación, habrá un comité de seguimiento que va a vigilar el uso adecuado de los permisos, que en este caso son tres permisos. La autorización de posesión de semillas, la licencia de cultivo y la autorización de uso de plantaciones. No se incluye el cannabis en la autorización de posesión de semillas ni en la licencia de cultivo porque ya para el desarrollo de esta actividad se encuentra un marco normativo, ya eso existe. La prioridad para el gobierno es que este tipo de plantas que tradicionalmente están asociadas al narcotráfico sean ahora la base de economías lícitas. Pero más allá de las buenas intenciones, la pregunta grande es si hay mercado para soportar las 230 mil hectáreas de coca que hoy están sembradas en el país. Y la pregunta que se hacen los expertos en estos asuntos es si es la puerta de entrada a la legalización de la coca. Esas son las preguntas que tendrán que resolver, que tendrán que plantear en este decreto que está abierto para comentarios.